Bienvenidos a la clase número 7 de primera y segunda a los corintios. Hoy vamos a abordar el capítulo 5 y el capítulo 6, terminando así lo que yo llamo una primera etapa de la carta. En esa primera etapa el apóstol Pablo habla acerca de los pecados que la iglesia de Corintios, bueno, practicaba, por lo menos algunos de sus miembros practicaban. La mayoría practicaban el pecado de la división y algunos el pecado de fornicación y también diferencias entre algunos de sus miembros y esas diferencias eran llevadas pues a los tribunales de los incrédulos. Estos primeros seis capítulos, repito, hablan de los pecados, es decir, los pecados que el apóstol Pablo menciona y cómo deben ser abordados pues esos pecados. Entonces vamos a estudiar el capítulo 5 y el capítulo 6 en esta clase. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso de cómo el apóstol Pablo abordó pues la división de la iglesia. Permítanme compartir con ustedes un pequeño bosquejo que habla sobre la carta. Como pueden ver allí el título pues ese bosquejo es cómo el apóstol Pablo abordó la división en la iglesia de Corintios. Como vimos en las clases, las dos últimas clases, el apóstol Pablo dio una estrategia a seguir para disipar la división de la iglesia. Y las estrategias son las siguientes en forma resumida. Tenemos por aquí, les recordó que eran salvos por el mensaje sencillo de la cruz. Esa era su primera estrategia para la división en la iglesia en Corintios. Recordarles que eran salvos por el mensaje sencillo y simple de la cruz. Segundo, les recordó que con la retórica o la sabiduría del mundo no se pueden conocer a Dios. Tercero, les recordó que es por Dios que son redimidos, justificados, santificados. Así que si es Dios el que hace la obra en nosotros, Dios, ¿quién puede jactarse en su presencia? ¿Quién puede decir yo tengo estos logros o yo soy más importante por tal razón? Porque todo viene de Dios. Todo lo esencial de la vida cristiana y lo esencial especialmente de nuestra salvación viene de Dios. Entonces, si aprendemos esa verdad tan importante, ¿cómo podemos nosotros rechazar al hermano? Porque hay discrepancias presentes. Absurdo. Otra manera, otra de las estrategias es que el apóstol les enseñó que los espirituales son los que han alcanzado madurez y que obran de acuerdo a la sabiduría de Dios, mientras que los carnales obran de acuerdo a la sabiduría del mundo, en mentalidad partidista o sectaria y en contiendas. Entonces, esa es otra de las estrategias, enseñarles la diferencia entre espirituales y carnales. Esa es una de las maneras en que Pablo clasificó, ¿no? A los miembros en corintios espirituales y carnales. Y los espirituales obran de acuerdo a la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios es primeramente pacífica, es amable, llena de misericordia. Esa es la sabiduría de Dios y esa sabiduría siempre conlleva o lleva a la unidad del pueblo. Mientras que la carnalidad lo que produce es contiendas y divisiones entre unos y otros. Entonces, lo que quiso enseñarles el apóstol Pablo, que no se sientan tan importantes al decir, yo soy de Pablo o yo soy de Apolo o yo de Cefas. Que no se sientan como si fueran, bueno, encontrado la iluminación plena. La iluminación plena se conoce por la obra de la sabiduría de Dios en el creyente. Otra estrategia, Pablo les recordó que él y Apolos eran siervos, al igual que todos los hombres. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Apolos? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. ¿Quiénes eran ellos? Sabemos que habían grandes líderes desde el punto de vista de la sabiduría humana, grandes líderes griegos, grandes filósofos, grandes sofistas, grandes en oratoria. Y bueno, y seguro esas personas eran admiradas por el pueblo. Y no me extraña que dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, en Grecia y Corintios especialmente, tuvieran esa admiración por esas habilidades. Entonces, Pablo les recuerda pues, miren, ¿qué personaje importante soy? Yo soy un siervo, Apolos es un siervo tal como lo son ustedes. Somos siervos, somos servidores de Dios, mediante las cuales ustedes han creído y se han edificado. Pero eso es todo, somos siervos, el amo, el verdadero amo es el Padre. También abordando pues la división, Pablo les enseñó que sólo hay un fundamento, el Señor Jesucristo. Ese es el único fundamento, pero hay diferentes calidades de edificación. Hay un fundamento y le está diciendo, ustedes tienen el fundamento, Jesucristo, es el fundamento de su vida, pero no todos, ¿verdad? Tienen el mismo nivel o calidad de edificación. Pero aún así, eso no es motivo para agilarse, para señalarse o para entrar en contiendas. Y bueno, y también les recordó que eran templos de Dios y que si destruyen el templo, van a sufrir las consecuencias. La iglesia es el templo de Dios y cada uno es como una piedra viva de ese templo. Por tanto, yo puedo estar en una pared y el otro hermano está en otra pared, pero estamos en el mismo templo, en el templo de Dios. Entonces, destruir el templo de Dios, destruir pues, o aislar a un hermano es destruir el templo, el templo de Dios. Y también, otra de las estrategias, otra de las estrategias es que les enseñó a no juzgar nada antes de tiempo, sino esperar a que Dios venga, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, esa es una enseñanza vital, incluso una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pablo, se dice que está recordando esa enseñanza de Jesús. No juzguéis nada antes de tiempo. Cuando venga el Señor, Él pagará a cada uno conforme, ¿verdad? A esos méritos, a esas obras, a esa calidad con que te edificaste. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el hermano? Como dijo el apóstol Pablo a los romanos, recibirlos, aceptarlos, así como Cristo nos aceptó a nosotros. Eso es una de las maneras en que el apóstol Pablo, pues, abordó la división en la iglesia en Corintios. Y por último, Él pidió que sean imitadores de Él, sean imitadores de mí, dijo el apóstol. ¿Por qué? Porque cuando le difamaban o cuando le ultrajaban al apóstol, Él trataba de reconciliar, Él bendecía. Es decir, su actitud no era una actitud de contraataque. Él es atacado y, bueno, se defiende y ataca. No, para nada. Cuando le difamaban, Él sencillamente, Él trataba de reconciliarse o bendecía. ¿Verdad? Cuando le difamaban, buscaba, pues, la paz entre todos. En cuanto dependa de cada uno de nosotros, debemos buscar la paz. Así lo expresó también el apóstol en Romanos, capítulo 12. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si queremos ver al Señor obrar en nuestras vidas, debemos buscar la paz y la santidad. Y vamos a ver las maravillas de Dios en nosotros. Bueno, esto es un resumen antes de abordar el capítulo 5 de Corintios. Bueno, entonces, ahora sí, les invito, pues, a abrir sus vidas. En el capítulo 5, es muy interesante. Ah, repito, como les dije, el capítulo 5 y capítulo 6. Entonces, se podría decir que es el final, pues, una etapa de la carta. En estos primeros seis capítulos, el apóstol Pablo aborda el problema de pecado en la iglesia. Señala cuál era el pecado en la iglesia. Y entonces, en los primeros cuatro capítulos, abordó el pecado de la división. ¿Cómo se expresaba la división? La división es pecado, claro que está. Y los efectos son pecaminosos, como la contienda, el aislamiento entre unos y otros. Bueno, ahora va a continuar señalando, ¿verdad?, los pecados en el pueblo de Dios. Y, pues, les invito al capítulo 5 y veamos, además de la división, qué otros pecados había en la iglesia en Corintios. Capítulo 5. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad, tal como no existe, ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, el siguiente pecado, se podría decir que el pecado que ahora Pablo va a abordar es el pecado de la indiferencia con respecto a los pecados que estén en el pueblo de Dios. Y también el pecado de la arrogancia, puesto que la arrogancia podría definirse, pues, como la aceptación del pecado en la vida y no hacer nada al respecto. Esa es una actitud de arrogancia. O sea, hacer lo malo y no hacer nada al respecto, incluso hasta jactarse pudiera uno del pecado. Entonces, había un pecado específico, Pablo está mencionando algo específico. Dentro de la iglesia había un miembro que tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. Vean, es un pecado que el apóstol Pablo dice que ni aún se nombra entre los gentiles. Y vaya, porque estamos hablando de la ciudad de Corintios, una ciudad sumergida en el sensualismo y en un libertinaje profundo. Y sin embargo, el apóstol dice que esta clase de pecado ni aún se nombra entre los gentiles. Y sin embargo, estaba en la iglesia. Ahí está, en la iglesia. ¿Cómo trató Pablo esto? Este problema. Vean, continuamos leyendo. Dice, y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberlos, de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción, fuera expulsado de en medio de vosotros. Bueno, lo que les decía, el pecado que Pablo está abordando, ahorita en este momento, es ese pecado de arrogancia al permitir esa clase de pecado en la iglesia. Ningún tipo de pecado debe ser permitido en la iglesia. Pero este pecado tan notorio, ¿cómo lo pueden haber pasado por alto? Y la manera como Pablo les habla, claro, informado por los de Cloé y por otros hermanos, da a entender que la iglesia sabía de esta situación, pero no hacía nada. Y eso es lo que es el pecado de arrogancia. ¿Qué debían haber hecho los corintios? Bueno, como dice el apóstol Pablo, expulsar a ese perverso. Expulsar a ese miembro que estaba cometiendo tal acción. Bueno, y aquí pues cabe meditar un poco, ¿verdad? Cómo podemos aplicar estos textos a nuestra vida, a nuestra vida de iglesia. Y es lo mismo. No debemos tolerar el pecado en la iglesia. Tolerarlo es caer en el pecado de arrogancia. Entonces, hermanos, debemos armarnos de valor y asumir nuestra responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo para abordar todo problema de pecado y en especial el liderazgo. Interesante acá que el apóstol Pablo habla de la iglesia. La iglesia reunida, la iglesia toda. Lo vamos a leer más adelante. La iglesia toda reunida abordando el problema del pecado. No es algo escondido de un grupito que va a resolver el problema. No para nada. No se trata de eso. Es la iglesia reunida para tratar un asunto tan delicado como el pecado que está mencionando el apóstol. Bien. Algunas congregaciones a veces, bueno, digo a veces, y probablemente eso estaba pasando en Corintios también, había pecado en muchos miembros y cuando un pecado se hace presente, claro, los que también viven en pecado no van a hacer nada porque acusarlos a ellos es como acusarse a sí mismos también. Tal vez por esa razón ellos fueron pasivos ante esta problemática pecaminosa. Pero continuemos leyendo porque es muy interesante, pero vemos que en estos primeros capítulos se está abordando, el apóstol Pablo está abordando el pecado de arrogancia en la iglesia. ¿Qué debían hacer pues entonces los Corintios con respecto al pecado, al pecado de fornicación? En este caso, dice que, bueno, versículo 3, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. ¿Saben qué? Este pasaje nos dice cuánto el apóstol estaba relacionado con la iglesia. Les he dicho, y no me canso de repetirlo, la relación que tenía el apóstol Pablo con los Corintios era una relación muy íntima, ¿verdad? Había una amistad de profundas allí. Se sentía identificado con la iglesia de Corintios. Estoy seguro que si Pablo pudiera escoger ser miembro de alguna de las iglesias que él había fundado, estoy casi seguro que escogería ser miembro de Corintios. Los apreciaba muchísimo. Lo vamos a ver mejor en la segunda carta, el afecto, el amor que Pablo tenía por la iglesia. Y él se siente con esa autoridad, no solamente de apóstol, sino en estas palabras, él se siente como con ellos, como siendo parte de ellos. Yo les dice, mira, yo por mi parte ya he juzgado al que ha cometido tal acción. Él está involucrado dentro del pueblo de Dios. Hoy en día, hay una palabra que incluso está de moda en las congregaciones, como es la palabra autonomía. Y entonces, si eres miembro de una iglesia, no puedes participar de las decisiones de otra iglesia, al cual tú no eres miembro. Y eso, hermanos, no es bíblico. Porque todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y si somos verdaderos hermanos, verdaderos miembros del cuerpo, podemos entonces participar, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Dar una opinión al respecto. Algo así. Pero todos deberíamos estar involucrados. Si es la oportunidad, si hay la oportunidad, podemos involucrarnos en algunas situaciones. Y claro, cuando hablo de involucrarnos, estamos hablando de hermanos maduros en la fe. Así que no está mal si hay algún problema en su congregación. Y llama a alguien, a un hermano, o al fundador de la congregación, que a lo mejor no está presente. Está en otra parte, ¿verdad? Estableciendo iglesias. Pero no estaría nada mal. Al contrario, es muy sano pedir otras opiniones. ¿Qué se puede hacer al respecto en esta situación? Así que, mucho cuidado con el abuso de la palabra autonomía. Tenga mucho cuidado con esa palabra. Versículo 4, dice, En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, este verso 5 es un verso un poco controversial. En el versículo 4 el apóstol Pablo está diciendo que nuestro Señor Jesucristo también está de acuerdo en que hagan tal juicio a ese miembro de la iglesia. Es decir, no solamente Pablo, el Señor Jesús y con el poder de él y cuando habla del poder, el poder nos da confianza, nos da valor para afrontar esta clase de problemática en la iglesia. Por el poder de Cristo Jesús, entreguen a ese hombre, a Satanás para destrucción de la carne. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es algo un poquito fuerte lo que el apóstol Pablo está diciendo, pero este verso nos muestra las terribles consecuencias del pecado. Pablo está diciéndoles entreguen a ese hombre a Satanás para que Satanás lo mate. se me viene a la mente Satanás zarandeando a Job y Dios le dijo a Satanás no toques su vida. Satanás tenía poder para destruir la vida de Job, pero Dios no lo permitió. Le dio un límite. al apóstol Pablo está diciendo entreguen al tal perverso a Satanás para que Satanás lo mate. Para la destrucción de la carne del cuerpo a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. es un pasaje hermanos también que nos debe llenar de confianza y esperanza. No está diciendo que este fornicario perdió la salvación puesto que está diciendo que su espíritu para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No perdió la salvación este miembro, pero sí sufrió las consecuencias de su pecado. Es maravilloso este tipo de ejemplos porque nos da una seguridad de que somos de Dios, de que tenemos vida eterna, de que somos salvos, de que nuestra salvación es por gracia, por los méritos de Jesús y no por nuestros méritos. Eso claro está, no es una licencia para pecar. Ah, bueno, vamos a pecar. ¿Quiere pecar? Vaya pues, a ver qué va a pasar. Va a sufrir las consecuencias del pecado. Incluso la muerte puede sobrevenir. por causa del pecado. Dependiendo, ¿verdad? Del pecado. Hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y algunos pecados son tan, hermanos, son, que, son tan bajos. como el que está mencionando el apóstol Pablo acá, que la reputación de estos miembros se viene abajo completamente. Pablo habla de que, bueno, el apóstol Juan en el capítulo 5 cuando dice en su primera carta que hay pecados que son de muerte y que se pidan. y probablemente y probablemente sea por la reputación de la iglesia es afectada grandemente que es mejor que el miembro muera a que siga presente allí por causa de su terrible pecado. Pero todo depende también de las sociedades donde vivimos. Hoy en día hay tanto libertinaje y promiscuidad que no vemos la fórmica como un pecado para que Dios le quite la vida o Satanás le quite la vida a esa persona. En el principio, recuérdame, en el principio el pecado de adulterio es un pecado de muerte. Las personas sorprendidas en adulterio eran apedreadas, tenían que morir. Tenían que morir para que el pueblo no se contamine. El pueblo debería temer pecar. El pecado trae consecuencias terribles. Miren, si uno se pone a ver las consecuencias del pecado en el principio, por ejemplo, por una sola mordida de Adán y Eva, fueron echados de la comunión de Dios, fueron echados del paraíso y sufrieron las consecuencias, el trabajar la tierra, el parir con dolor, todo eso por causa de la desobediencia. y si pensamos en el diluvio, ¿por qué causa vino el diluvio? No era porque los pensamientos de esos hombres en ese tiempo era de continuo el mal. Dios tuvo que descontaminar la tierra, estaba llena de pecado. Y Sodoma y Gomorra, incluso los mismos pecados de su propio pueblo, los pecados de idolatría, los pecados de falta de justicia a la viuda y al huérfano, los pecados de fornicación. ¿Acaso no le vino toda esa calamidad de los asirios, de los babilonios sobre ellos? Incluso, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su forma, su forma de muerte, sus sufrimientos, todo eso es una muestra de lo terrible que es el pecado. ¿Cuál es el deseo que tiene Pablo de los ágapes, las reuniones cristianas? Bueno, más adelante vamos a continuar con la lectura. Pero, tengan presente esto, si tienes puesta tu confianza en Cristo Jesús, si eres un verdadero convertido, tu tendencia debe ser la santidad. Busca la santidad para que veas las expresiones de Dios en tu vida. Pero, si pecas, vas a sufrir consecuencias, pero no vas a perder tu salvación. Pero, si vas a sufrir consecuencias por tu pecado. dice, versículo 6, vuestra jactancia no es buena, y bueno, ya hablamos de la arrogancia, y la arrogancia como es permitir el pecado, pues, sin hacer nada, incluso jactarse. Dice que vuestra jactancia no es buena, dice, no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa. Limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. porque a un Cristo nuestra pascua ha sido sacrificado, por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Evidentemente, las reuniones cristianas es una celebración, es una fiesta, en el cual están todos juntos, haciendo memoria de la gracia de Dios sobre ellos. Eso es la pascua de Cristo. Y en la fiesta judía, siete días antes de celebrar la pascua, hay una fiesta llamada la fiesta de los panes sin levadura, en la cual en todas las casas de los judíos sacaban toda la levadura que había. En la casa no debía haber levadura durante esos siete días. La levadura es, bueno, por lo general, es una ilustración de cómo el pecado puede crecer y contaminar a otros. La arrogancia ya les dije que es el permitir o tolerar el pecado en la vida y más si está acompañada de jactancia, eso lo que hace es crecer de tal manera que nuestro corazón se endurece más y más hasta ya no ver lo santo, lo hermoso que es Dios. Perdemos de vista a Jesús, perdemos de vista a su sacrificio y perdemos de vista, claro está, el propósito por el cual nosotros nos reunimos. por esa razón hay que abordar el pecado en la iglesia. Versículo 9 En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Recuerden, el apóstol Pablo escribió pues una carta a los corintios y entre las cosas que le recordó es que debían apartarse pues de fornicación y no tener esa compañía de personas inmorales. ¿Por qué? Bueno, por el contexto que también acabamos de leer porque la levadura leula toda la masa, nos contaminamos cuando veamos el segundo corintios también vamos a ver que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, no es buena la compañía de personas inmorales. Dice acá algo interesante no me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores o a los idólatras porque entonces tendríais que salir del mundo sino que en efecto os escribí que no no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? pero Dios busca a los que están fuera ¿ok? El juicio dejémoslo a Dios a los que están fuera expulsar de entre vosotros al malvado ¿ok? Entonces todo el capítulo 6 se refiere específicamente hermano a esa situación pecaminosa de que describe el apóstol de un miembro que tenía como mujer a la esposa pues de su padre pero especialmente está hablando de la arrogancia la tolerancia del pecado en la iglesia es un pecado la tolerancia el pecado es pecado eso es lo que es la arrogancia y peor si va acompañado de esa actancia por tal razón ¿ok? un punto a señalar aquí no juntéis ¿con quién no comunión? ¿con quién? fíjense interesante que el apóstol Pablo señala solo en este en este en este pasaje solo pecados no señala errores pues doctrinales entre salvos entre aquellos que han obedecido el evangelio algunos van a tener cierta vamos a decirlo así desviaciones o un entendimiento un entendimiento distinto al que tenemos nosotros a lo mejor ellos entienden mejor y nosotros creemos que somos los que entendemos mejor pero independientemente de eso yo debo estar con mi hermano yo puedo tener comunión con mi hermano pero ¿con quién no debo tener comunión? dice el apóstol con aquel que llamándose hermano es practicante del pecado es con eso con los tales es que yo no debo andar no voy a juzgar los de afuera los va a juzgar Dios yo debo juzgarlos de adentro debemos cuidarnos unos con otros interesante pues todo este capítulo 5 de primera a los dos muchas cosas más se podrían decir acá pero recuerden el capítulo el 1 al capítulo 4 Pablo aborda el pecado de la división en el capítulo 5 aborda el pecado de la arrogancia y ahorita en el capítulo 6 vamos a ver otra clase de pecados que el apóstol Pablo aborda leamos pues el capítulo 6 de 1 Corintios se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo es juzgado por vosotros no sois competentes para juzgar los casos más triviales fíjense que Pablo está haciendo algunas preguntas retóricas está señalando que los santos vamos a juzgar al mundo ¿cómo será eso? no lo sé por lo menos no lo sé todavía pero vamos a estar involucrados en el juicio de los de afuera de los que no obedecieron el evangelio de nuestro señor jesucristo y si nosotros vamos a estar involucrados en el juicio de los delitos más trascendentes delitos en contra de la salvación del alma ¿cómo no vamos a juzgar las cosas más triviales entre unos y otros? dice ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿cuántos más asuntos de esta vida? hermanos es interesante que vamos a estar involucrados en el juicio no solo de los de afuera vamos a estar involucrados en el juicio a los ángeles caídos también interesante a donde donde Dios nos ha puesto donde Dios ha puesto a la iglesia y vean lo hermoso lo glorioso lo sublime que es la iglesia la iglesia va a juzgar al mundo y va a juzgar a los ángeles es decir que los ángeles van a tener su juicio junto con el mundo también dice entonces si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? bueno otra vez con el contexto vamos a juzgar a los santos vamos a juzgar a los ángeles ¿cómo vamos entonces los casos de esta vida vamos a usar a jueces que no son de nosotros que no son cristianos ¿cómo vamos a usar esos jueces para que tomen decisiones o dicten sentencia entre nosotros si no tienen la sabiduría de Dios dice para vergüenza vuestra lo digo ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos sino que hermano contra hermano litiga y esto ante incrédulos así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros ¿por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿por qué no ser mejor defraudados? por el contrario vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis y esto a los hermanos bueno hermanos pecado el pecado de litigar con los hermanos es decir entrar en contiendas legales con hermanos para el apóstol el pecado repito entrar en contiendas legales con hermanos de de ya de hecho para Pablo ya es un fallo entre nosotros imagínense llevar ese fallo a los incrédulos para que sean ellos los que juzguen ¿qué recomienda el apóstol? él prefiere sufre la grave si un hermano te ofende si un hermano te hace algún daño material psicológico emocional físico la recomendación del apóstol es sufre el agravio no es fácil ¿no? se requiere más grecia para eso pero es es la recomendación del apóstol en una oportunidad me llamaron unos hermanos porque hubo un problema económico en las dos partes ambas partes eran de la misma iglesia hermanos en la fe años en la fe y ambas partes amigos y entraron en litigio y una de las partes quería llevar eso a los tribunales y yo les decía a ellos hermanos bueno hablé personalmente con el que estaba haciendo la acusación con el que estaba bueno el que tuvo la pérdida por causa de la irresponsabilidad de los hermanos y les dije hermano les dije hermano mire ¿por qué no sufre el agravio? vamos a dejar vamos a dejar las cosas así o si lo prefieren vamos a a buscar hermanos maduros dentro de la iglesia que conozcan bien el caso y bueno y vamos a a seguir las recomendaciones de ellos bueno gracias a Dios los hermanos recapacitaron porque estaban a punto de poner el problema en manos de tribunales incrédulos gracias a Dios la parte agraviada dejó las cosas así sin embargo los a los que agraviaron ellos responsablemente poco a poco fueron restituyendo la parte que que ellos por irresponsabilidad hicieron pérdida en el hermano y esa es la manera de obrar hermanos cuando hay situaciones dentro de la iglesia hay que obrar con amor hay que sufrir el agravio hay que buscar la sabiduría bueno hay todas estas recomendaciones pero lo que no debe hacerse es llevar nuestros litigios ante los tribunales ante los incrédulos bueno esas son las recomendaciones que el apóstol hace a la iglesia de corintios y yo las tomo para el día de hoy porque me parece que también tienen vigencia para el día de hoy es la palabra de Dios viva para nosotros también hoy versículo 9 y aquí vamos a encontrar algo interesante también en el versículo 9 todo está en el contexto de los litigios dice o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios miren Pablo está hablando de los litigios de que los cristianos no deben llevar sus problemas entre ellos ante los incrédulos ante los injustos y por qué ustedes no saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios ustedes van a llevar su litigio a quienes no son herederos no son parte de la familia de Dios ellos no van a trascender como nosotros vamos a trascender no el rey dice o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os dejéis engañar ni los inmorales ni los idólatras ni los adulteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los difamadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos hermanos este pasaje no está hablando de la iglesia está hablando de los injustos y está hablando como son los injustos está hablando como son los jueces incrédulos como son los injustos los que no están en el camino de Dios como como es su vida como es su comportamiento los injustos no van a heredar el reino de Dios ni los afeminados ni los homosexuales nada y esto erais algunos ya habéis sido lavados y interesante que dice aquí y esto erais algunos de vosotros pero fuisteis lavados pero fuiste santificados pero fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el espíritu de nuestro Dios entonces no está hablando de la iglesia ni tampoco hermanos hay una hermenéutica un poquito defectuosa que toman este pasaje para decir los borrachos si te borrachas pierdes tu salvación no para nada eso no es lo que está diciendo el texto para nada está hablando de los injustos y su forma de comportarse es el mismo capítulo o la misma expresión que usó el apóstol Pablo con los gálatas en gálatas capítulo 5 por ejemplo él habla de la diferencia los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al espíritu y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios pero está hablándose de los que andan conforme a la carne a los incrédulos a los de afuera no está hablando de los cristianos que ya son justificados ya son santificados ya fueron lavados por la sangre de Cristo Jesús son salvos y si llegan a tener algunas de estas prácticas no pierden su salvación pero si hay consecuencias para ellos y dependiendo del pecado pueden ser consecuencias terribles hasta la pérdida de vida entonces el pasaje está hablando es de los injustos y su manera de ser entonces ¿cómo van ustedes a llevar sus litigios ante los injustos no tienen parte en el reino de Dios versículo 12 todas las cosas me son lícitas pero no todas son de provecho todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar de ninguna hermanos cuando Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad os hará libres ¿saben qué significa libres? significa libres son libres todas las cosas son lícitas para uno para uno que es libre pero no todas las cosas son de provecho no todas las cosas son buenas aunque todas las cosas te son lícitas porque eres libre no uséis o no abuséis de tu libertad porque al abusar la libertad cuando practicamos el pecado las consecuencias vienen sobre nuestras vidas y sobre los que nos rodean el pecado entra a nuestra familia si por ejemplo hay este algunos de estos pecados y la iglesia por ejemplo al saber de tu pecado la iglesia obrando con el poder de Jesús debe expulsarte de la iglesia que peligro no es ser entregado a Satanás por el poder y no el nombre de Jesús debemos cuidarnos de eso pero como cristianos nos sentimos en paz tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es así tenemos paz podemos perder la vida por causa del pecado pero no podemos o no no podemos perder la salvación de nuestras almas los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos pero Dios destruirá a los dos la fornicación pero 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 Dios destruirá a los dos sin embargo el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo comienza el apóstol otro pecado entonces abordó el pecado de la división abordó el pecado de la arrogancia abordó el pecado de los litigios entre los hermanos en Corintio y ahora y ahora va a abordar en forma general el problema de la fornicación había fornicación en Corintios si había por eso razón el apóstol Pablo menciona esto y claro como no haber fornicación si vivían o la iglesia estaba en la ciudad de Corintios y todas estas personas todos estos miembros como dice y esto era es alguno de vosotros es decir esos miembros estaban pues involucrados practicaba la promiscuidad y los pecados pues que menciona pues el apóstol entonces por eso Pablo es sorda en cuanto a la fornicación el alimento y el estómago el alimento es por el estómago y el estómago para el alimento para eso que tenemos el estómago para que va a ser el estómago el estómago es para el alimento y el alimento es para el estómago pero el cuerpo no es para la fornicación no lo es si si eso es lo que está tratando de señalar el apóstol Pablo el cuerpo para que es el cuerpo para glorificar al señor para eso para eso es el cuerpo para eso es nuestra vista nuestro gusto nuestro tacto para darle gloria al señor no es para la fornicación y algo interesante aquí con el pecado de la fornicación dice dice y Dios versículo 14 y Dios que resucitó al señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo entonces hermanos como dijo el apóstol el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6 no presenten vuestros miembros a la injusticia al pecado sino que presenta tus miembros a la justicia no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal no reine presenta tu cuerpo ahora es para el señor tu cuerpo entonces mantenemos el cuerpo en santidad en la medida que nos apartamos de formicación el cuerpo es para el señor cuando nosotros nos convertimos en cristianos nuestros cuerpos y el del señor son miembros ahora somos uno en el señor ok y dice aquí teniendo esa idea en mente dice o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella porque él dice los dos vendrán a ser una sola carne pero el que se une al señor es un espíritu con él huir de la fornicación todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo pero el fornicario peca contra su propio cuerpo hermanos el apóstol Pablo habla muy claro acá no requiere de mucha explicación o comentario solo un punto que me gustaría señalar todo pecado todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo excepto el pecado de fornicación si fornicamos ese pecado es un pecado contra el cuerpo ese es un pecado que tiende a que el cuerpo quiera más es un pecado adictivo adictivo una persona que fornica va a querer hacerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo fornicar es pecar contra nuestro propio cuerpo esa es la fornicación contra nuestro propio cuerpo por eso es que dice huir de la fornicación que interesante aquí hermano ok habla de que pecamos contra nuestro propio cuerpo ahora no habla de condenación no habla de de vamos a no no habla de que estás separado del señor sencillamente que pecas contra tu propio cuerpo y vas a sufrir las consecuencias no solamente la reputación se se viene a bajar sino que también tu cuerpo se debilita tu carácter se debilita y te vuelves esclavo de tus deseos Pablo está hablando la gente que ha fornicado y por eso le dice huir de la fornicación hay que hay que correr no se puede reflexionar tomar una decisión no cuando vienen los deseos hay que huir salir de allí huir es algo sin pensar porque si nos ponemos a pensar el mismo pensamiento nos engaña y nos quedamos huir de la fornicación es cuando esos deseos están presentes hay que salir corriendo de allí hermano y si y si tu pasado es un pasado de fornicación mi sugerencia es que evites lugares que despierten tus deseos edites revistas edites programas y sobre todo edita el internet y su pornografía y eso es parte de huir de la fornicación el apóstol después habla algo interesante en el versículo 19 muy parecido a lo que estudiamos en el capítulo 3 versículo 16 en el capítulo 3 versículo 16 habla del templo como como la iglesia el templo como la iglesia pero ahora en este capítulo 6 el apóstol Pablo habla o no sabéis que vuestro cuerpo y ya está hablando pues del cuerpo de nuestro cuerpo mortal en lo personal habla de o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu santo que está en vosotros el cual tenéis de dios y que no sois vuestros entonces ahora está hablando del templo del cuerpo en el capítulo 3 16 está hablando del templo como la iglesia entonces alguno destruyere el templo de dios dios destruirá él hablando de la división de la iglesia pero en esta oportunidad cuando el cuerpo se somete a la fornicación es como una división que crea en sí mismo porque cuando el hombre entra en el pecado de fornicación crea una especie de pared con el señor jesús la relación con nuestro señor jesucristo se viene abajo se deteriora repito el carácter se debilita profundamente por eso debemos huir de la fornicación y recordar que nuestro cuerpo es templo del espíritu de su espíritu y no vamos a unir ya que somos uno en cristo no vamos a unir el cuerpo de cristo con una ramera ok tan muy bueno este pasaje vamos para terminar ya en este versículo 19 y 20 o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del espíritu del espíritu santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros pues por precio habéis sido comprados por tanto glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios los cuales son de Dios somos templo del espíritu santo y porque somos templo del espíritu santo porque hemos sido comprados por precio el precio fue la sangre preciosa el sacrificio perfecto de nuestro señor jesucristo por eso somos templo dios nos limpió nos perdonó todos nuestros pecados para habitar él nosotros somos uno con cristo por tal razón si somos un templo que se hacía en el templo en jerusalén glorificar a Dios hacer sacrificios a Dios entonces igual nuestro cuerpo debe ser presentado en sacrificio vivo santo agradable a Dios ese es nuestro culto racional ese es el verdadero culto del cristiano glorificar a Dios en el cuerpo y en el espíritu se puede decir que el espíritu es ese lugar santísimo en comunión plena con Dios y el cuerpo podría ser los atrios y el lugar santo donde habita Dios también que que carta más importante hermanos tenemos gracias a Dios por esta carta maravillosa la carta a los corintios entonces recapitulando ya vamos a pasar a la siguiente etapa en la próxima clase de la carta y bueno aquí al final de este capítulo 6 Pablo termina esta primera etapa de presentar los pecados de la iglesia de los corintios pecado de división pecado de arrogancia pecado de litigios pecado de fornicación esos eran los principales pecados que habían en la iglesia de corintio y vemos con con inspiración del espíritu santo como Pablo aborda cada pecado y que debemos hacer hermanos somos hijos de Dios y estamos en este mundo para honrarle con todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase hasta pronto que el Señor nos vemos en la próxima